La cantina, sí, bueno, los chicos me ofrecieron, tanto Juan como César, de hacer la cantina, así que vamos a estar sobre la calle Sarmiento, en la esquina de Sarmiento y Buenos Aires. Vamos a estar con la cantina del taller, que ya conocen, con todas las comidas, con todas las tortas, todo casero y económico para que la familia pueda venir a disfrutar de un evento tan lindo como es el tango y tan nuestro. Por supuesto, bueno, ya sabemos de todo lo que podemos encontrar, la calidad, la buena atención y el buen precio, así que la cantina está descartada. Y quedan muchas cosas porque va a ser muy intensivo este festival, por lo que vimos. Sí, mira, comienza mañana viernes, como dijimos, el sábado a partir de las 10 de la mañana ya empiezan competencias, seminarios, ya han confirmado participantes de casi todo el país, ya llegó ayer la primera delegación y hoy ya están llegando los segundos, la gente de Misiones llega mañana a la mañana. El movimiento va a ser muy intenso, tenemos todo bastante bien organizado, estamos ahora ajustando, que no nos falte nada, así que creo que va a ser, si el tiempo nos acompaña, va a ser un lindo festival en que van a poder participar. Bueno, mañana es muy extenso, el domingo a partir de las 15 horas empiezan todas las finales que se van a realizar en la plaza o en las sedes donde se realizan las competencias, según las condiciones del clima. Entonces, pero estamos todos acá en el centro, digamos. Perfecto. Bueno, no hay por qué no faltar, pasar un rato, disfrutar, llevarse una silla, una banqueta y poder ver los grandes espectáculos y los grandes bailarines y cantores de tango. Sí, tenemos milonga, asilo abierto, hay una pista de baile en el centro de la plaza, junto al escenario, abierta a todo el público, la entrada desde luego que es libre y gratuita, así que el tango nos espera a todos. Hay una cosa que les digo, bueno, aquellos que quieran reservar su mesa y su silla, eso sí va a tener un costo y en la mesa de recepciones de la plaza se los va a recibir para que puedan reservar su mesa, porque hay mucha gente que quiere reservar su mesa, con sus sillas y todo. Entonces, los esperamos alrededor de la pista, ¿no? Y el costo es muy accesible, es simbólico. Bueno, los vamos a estar acompañando, por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.